Puede que sean muy afortunados, que dispongan del respaldo de una gran compañía, o sencillamente que sean buenos músicos. Zodiacs comienzan en Ghecho hace casi siete años. En sus primeros conciertos versionan a The Who y a The Jam, entre otros. Sus inicios no difieren de los de la mayoría de los grupos. Haciendo versiones, haciendo maquetas, tocando en distintas salas y enviando maquetas a sitios para que nos dejen tocar y para que nos saquen un disco y tal, lo típico. Se les compara con bandas como Tequila o Nacha Pop, aunque sus gustos apuntan a los más clásicos. Mites, los jugos de Rolling Stones, Bienestar, Los Clash, Los Costeles, Los Atractions... Son vascos pero deciden vivir el Madrid para que su sonido se difunda en todas las direcciones. Lázaro, Miguel e Ignacio son 100% Zodiacs. Te llevas bien, entiendes a los demás, intentas ahí imponer tus cosas, pues no sé, es fácil. O sea, siendo amigos es muy fácil. Han trabajado en diferentes sellos, comenzaron con los independientes mientras recorrían la península y han llegado hasta Francia y Bruselas con sus conciertos. Zodiacs es el nombre de su último álbum. Está grabado casi en directo y ha contado con la producción de Nigel Walker. Le dio una vuelta a alguna canción, pues nos preparó muy bien para que al entrar al estudio lo tuviéramos todo súper machacado y sabiendo lo que íbamos a hacer al entrar, pues grabar en directo y tal, pues para que en el estudio fuera eso. En directo suenan a rock garajero. Están de gira con Fito y Fitipaldis y además han sido los teloneros de los australianos Jet en sus conciertos de Madrid y Barcelona. A nosotros en realidad nos gusta todo, tanto el directo como el estudio. Ojalá pudiésemos contar con más horas de estudio para poder trabajar más en un estudio. Directo la verdad que este año vamos a tener un montón de ellos y no nos quejamos. Es lo que más nos gusta y donde sudamos y nos lo pasamos bien. Sus letras hablan de amor, de futuro y de la cultura del rock que reivindican con una actitud más que normal.